Jabón Puff, para su nueva colección Aromas Campestres, se complace en presentar su radioteatro para la hora de la siesta, magistralmente escrito y dirigido por Nina Casca. Ayer dejamos a María trabajando afanosamente en su máquina de coser. María, voy a entrar, hija. Pasaste la noche cosiendo. Creo que es hora de descansar. ¿De qué te servirá terminar el vestido si estarás tan cansada que no podrás lucirlo? Mamá, creo que no entendés lo que me pasa. Sí, hija. También fui joven y estuve enamorada. Bueno, al menos toma este mate caliente. Te reconfortará. María deja quieto el pedal de la máquina un instante. Ya está. Tengo que seguir cosiendo. Esta noche voy a lucir mi vestido nuevo. Quiero que Eulogio se enamore de mí con solo mirarme. Ay, hijita. No es tan sencillo el tema del amor. Tengo miedo que sufras una desilusión. Pero mamá, siempre dijiste que nadie en el pueblo era como yo. Me hiciste creer que hasta el hijo del patrón podía quererme. ¿Por qué ahora me provocás esta duda que me angustia? ¿Acaso sabés algo que yo noté? Asunción se queda con los ojos fijos en el vacío. Mamá, ¿escuchás? Alguien se acerca. Oigo un galope cada vez más cerca. ¿Esperás a alguien? No, María. Nadie anunció visita. Pero me parece que es el alazán del avicelmo. Pero viene montándola Isabel. ¡Qué raro! Pero ya está en la galería. Ya sabremos qué pasa. María, rápido. Abrí la puerta. ¿Qué pasa, Isabel? Parece que viste una luz mala. Casi, doña Asunción. Pero deme un poco de agua. El polvo del camino no me deja hablar. Necesito mi voz clara para decir lo que tengo que decir. Isabel, por favor, no des más rodeos. ¿Qué tenés que decir? Ay, amiga. Dios sabe que no quiero decirlo. Desearía que esto no fuese cierto. ¡Basta! ¡Habla de una vez! Está bien. Ayer, en el almacén de Don José, un grupo de jóvenes amigos del eulogio conversaban muy animados. Y escuché clarito, muy clarito, que esta noche, en el baile del patrono, él, eulogio, va a presentar a su novia. Una chica de la ciudad, claro. ¡No, no, no! ¡Sálgan las dos! ¡Déjenme sola! Pero mamá, María, por favor, váyanse. Quiero estar sola. Voy a destrozar este vestido maldito. Ya no quiero baile, ni amor, ni nada. Solo deseo venganza. Esta desilusión ya verá el eulogio. Dejamos a María con su angustia hasta mañana, a esta misma hora, cuando Jabón Puff, para sus aromas campestres, los invite a compartir un nuevo episodio de su novela Amores Desairados. Amores Desairados. Amores Desairados. Amores Desairados. Amores Desairados. Amores Desairados. Amores Desairados.